¡Suscríbete al canal! 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 La Santísima Virgen, a lo largo de la historia, se ha hecho presente en apariciones reconocidas por la Santa Iglesia Católica, como lo son Guadalupe, la Santísima Virgen, reconciliadora de todos los pueblos y dominan a la República, en Betania, Venezuela. Lugar al que ella ha definido como su gran templo de la naturaleza Y obra monumental de Dios En este hermoso paraje, al pie de la colina Donde la rica vegetación forma un túnel vegetal La Santísima Virgen aparece por primera vez Un 25 de marzo de 1976 La Virgen continuó presentándose Hasta que ocho años después El 25 de marzo de 1984 Se apareció a más de 108 personas Siete veces Durante aproximadamente tres horas En la última aparición La Virgen llevaba al niño Jesús En su brazo derecho En actitud de entrega Y pidió que rezáramos el rosario Por la salvación de la humanidad El obispo de la diócesis Monseñor Piobello Ricardo Al tener noticias del caso Habría una investigación Que culminó tres años más tarde Con la aprobación de estas apariciones Hecho que quedó asentado en una carta pastoral Los efectos que se producen en Finca Betania Todos han sido buenos Todos en Finca Betania Reconocen recibir un gran impulso de fe En Finca Betania se producen muchas conversiones Personas que han ido a Finca Betania sin fe Y que sienten nacer en su corazón la fe Personas que habían abandonado toda práctica religiosa Durante muchos años y la recobran en Finca Betania Familias que estaban en riesgo de disolverse Y vuelven a unirse afectivamente en Finca Betania Es decir, los efectos cristianos Que ha producido el suceso de Finca Betania Son perfectamente conformes con la praxis de la iglesia En estos asuntos Mi declaración es que las apariciones de Finca Betania Son auténticas y son sobrenaturales De origen divino En su carta pastoral a Roma Él dice Que el sitio donde las mismas han acaecido Se ha considerado como sagrado Y que el mismo se ha tenido como meta de peregrinaciones Y como lugar de oración, reflexión y culto En el que puedan realizarse actos litúrgicos Sobre todo la celebración de la misa Y la administración de los sacramentos De la reconciliación y la eucaristía Siempre de acuerdo a las leyes de la iglesia Y a las normas de la diócesis Para el pastoral del conjunto La aprobación de las apariciones en Finca Betania Es de gran relevancia Ya que es la cuarta aparición aprobada Por la iglesia en el siglo XX Y la advocación de reconciliadora Está muy bien enmarcada En los tiempos que vive el mundo de hoy Que clama justicia social Reconciliación y paz La señora María Esperanza Fue la escogida por la Santísima Virgen María Para llevar su mensaje de reconciliación Como protagonista principal Desde sus primeros años Recibió orientación espiritual Por parte de la iglesia Entre los directores espirituales Que la acompañaron Se encontraban Monseñor Juan José Bernal En Venezuela Quien la siguió siendo una niña Y el conocido San Pío De Pietralchina En el camino Que Dios le fue señalando La señora María Esperanza Decide hacer un ensayo En el convento De las hermanas franciscanas De Mérida Venezuela Donde Tras una visión De Santa Teresita del Niño Jesús Del corazón de Jesús Y del corazón inmaculado de María Recibe Instrucciones para ir a Roma Y su vocación Como esposa y madre Le es develada Siguiendo las indicaciones divinas Viajó a Roma Y allí Conoció al hombre Que le había sido señalado Y con el que un año después Contrajo matrimonio El 8 de diciembre De 1956 En la capilla del coro De la Inmaculada Concepción En la basílica de San Pedro Los felices esposos Tuvieron siete hijos Y más adelante Se convirtieron en abuelos De veinte nietos El padre René Laurentín Autor y mariólogo Conocido mundialmente Viajado a Betania A petición de su obispo Después de pasar tiempo allá Examinando los hechos El padre tiene una opinión Favorable sobre Betania También él personalmente Ha pasado tiempo Con la familia Bianchini Y está impresionado Con la manera en que María Ha equilibrado su vida La conozco muy bien Y es una persona Que se ha entregado a Cristo Es abuela de una familia Que es ejemplo De vida cristiana María Esperanza Difunde la oración Por lo tanto No puede ser un fenómeno De posesión En que una persona Se deja poseer Por cualquier entidad Sobrenatural Ella es sensible Y está llena de esperanza El fruto de María Esperanza Es su familia Es una dedicada esposa Y madre Que ha podido mantener Un gran equilibrio En su vida A pesar de las exigencias Puestas en ella por otros Y tener que atender A su familia María ha podido No solamente cumplir Con sus quehaceres diarios Sino que también Ha podido nutrir Su espiritualidad Tiene una profunda vida espiritual Apoyada en la oración ferviente Siempre hace de la oración Una prioridad A veces rezando Toda la noche Me impresiona Y admiro profundamente Su dedicación Por inspiración divina Crea en el año 1979 Una asociación civil Llamada Fundación Betania Para la preparación espiritual De las almas Y centro de evangelización Y propagación Y propagación Del mensaje mariano Donde la Santísima Virgen Hace un llamado A todos A ser embajadores De la reconciliación Obra de amor Esperanza De un mañana mejor Para la juventud Que se levanta Otro de los frutos De la señora María Esperanza Es la coral Betania Conformada Por miembros De su familia Y amigos cercanos Bajo la dirección De una de sus hijas María Auxiliadora La coral Con sus cantos Ha apoyado La labor evangelizadora Motivando a las almas A seguir el camino Que conduce a Dios En su trabajo De misionera La señora María Esperanza Visitó muchos lugares Junto con su familia Especialmente Los Estados Unidos De Norteamérica Su apostolado Se fundamentó En la reconciliación Unidad familiar Frecuencia En los sacramentos Oración Meditación Penitencia Eucaristía Adoración Al santísimo Sacramento Formación Formación De la juventud Y el rezo Del santo rosario Destacó La importancia Del servicio Al prójimo Servir Servir Y no ser servido Y de la humildad Como virtud Para alcanzar El cielo De allí Su célebre frase La humildad La humildad Es el puente De cristal Que nos conduce Al cielo Después de su partida Su presencia Continúa Más viva Que nunca Entre su familia Y sus hijos Espirituales Y todos Aquellos Que se cruzaron En su camino Es ahora Que comienzan A verse Los frutos De su incansable Labor Una de sus visiones Fue la creación De comunidades Alrededor del mundo Con el propósito De llevar El mensaje De reconciliación Comunidades Bajo el mismo nombre Betania Su ejemplo Y sus enseñanzas Siguen presentes En aquellos Que buscan La esperanza De un mundo nuevo En estos tiempos De grandes calamidades Para conducirlos A la tierra De promisión Que será Refugio De muchos Betania De las aguas Santas Betania La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No es solamente a Betania, su llamado es en todas partes del mundo, se está apareciendo Para que así, todos unidos, formemos realmente en nuestro corazón La Llama, la Luz, el Fuego del Amor de su Divino Hijo Jesús, tocando a las puertas de nuestro corazón Con el ruego de su madre Que se presenta Para que así Realmente Podamos Unirnos Reconciliarnos Y vivir El Evangelio La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días